¿Qué les parece si en los próximos minutos hacemos terapia? Que ya es otro de los espacios habituales de nuestro programa de Mogán al Día. Es el programa ya número 14 o 15. Ahora se lo vamos a preguntar a él. Y hoy, sinceramente, creo que es uno de los temas más interesantes de los últimos, todos interesantes, pero este sí cabe mucho más, porque quizás yo he sacado ya este tema en otras ocasiones, incluso con otros colaboradores. Y me parece que es importante hacer, como siempre, reflexión de este tipo de cuestiones. Hacemos terapia de la mano del psicoanalista Don Fabio Alves. ¿Qué tal? Muy buena. Muy buena. ¿Cómo estamos, Fabio? Bien, bien, bien. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Tranquilo. Feliz otra vez de estar aquí. Y, Alejandro, hoy vamos a hablar de felicidad. De felicidad. Vamos a hablar de felicidad, pero de una manera distinta, de una manera instigante y de una manera incómoda. Pues sí, yo creo que lo has calificado bien, ¿eh? Lo has calificado bien. Esa obligación, para que todo el mundo nos entienda, hoy vamos a hablar, tú lo has calificado, la japicracia o la obligación de ser feliz. Estamos en una sociedad en la que últimamente todos los mensajes son de que casi que por obligación tenemos que ser felices. Si no eres feliz, no, 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 no puedes vivir, Fabio. Sí. Y peo, Alejandro, que nos digan a nosotros lo que es la felicidad. No nos dan la oportunidad de sacar de uno mismo lo que hace feliz. Son casi siempre, casi siempre estímulos externos, una felicidad, la significación de felicidad. Tiene que ser el coche del momento, tiene que ser mucho dinero, tiene que ser básicamente algo que hay que consumir. Y, Alejandro, ¿será que consumir, poder consumir, es la única manera de ser feliz en la vida? Y así es. Lo comentaba yo al principio. Lo he hablado contigo, creo que en otra ocasión. Nunca habíamos entrado directamente en el tema que lo vamos a tratar hoy de forma íntegra, pero ya he hablado en otras ocasiones con otros colaboradores de esos mensajes que nos llegan. Y de esa, no sé si calificarlo nueva religión, que podría ser también una religión que aparece por ahí, que es la de obligarnos a todos a ser felices. Y no solamente eso, sino decirnos cómo tenemos que ser felices. Sí. He pesquisado el tema y he visto que Alejandro es parte de todo un aparato y, bueno, todo un sistema y es una organización que actúa en varios ramos, en varios momentos socioculturales y vienen con ese objetivo de cómo manipular a las personas y hacer con que ellas construyan una noción muy superficial y muy falsa de lo que es ser feliz en la vida. Has marcado por aquí una palabreja que quiero que me la expliques, la alteralidad. Bueno, como siempre voy a partir del principio psicoanalítico, donde vamos a hablar del tema y es donde quiero refutar, por ejemplo, esa afirmación de que tú tienes que ser feliz, Alejandro. Y si no eres feliz, la culpa es tuya. Si no eres feliz, tú estás haciendo algo mal y, bueno, pues tienes que buscarse la vida, tienes que buscarte la vida para encontrar la mejor manera y la manera de hacer con que, la manera, entre comillas, correcta, ¿no? un camino para la felicidad. Y el hecho de que Alejandro se atribuya a uno mismo la culpa de no ser feliz, el psicoanálisis y sobre todo el psicoanálisis de la ramificación lacaniana trae un concepto muy, muy interesante que es el concepto de un gran otro, o sea, de una serie de estados que dicen que nosotros somos actuados por un lenguaje y no que el lenguaje actúe o que nosotros actuamos acerca del lenguaje. No, el lenguaje como si fuera un gran hermano, una entidad que en cierta medida nos controla, nos dice qué idioma tenemos que hablar, qué cosas tenemos que hacer en la vida, cómo tenemos que ser, qué no ser, y que mucho de eso es impuesto, o sea, es impuesto. El idioma, por ejemplo, si yo he nacido en determinado país y yo tengo que hablar el idioma de ese país, ese será mi idioma materno, sí o sí. Es algo impuesto. Entonces, eso es solo un ejemplo. Hay muchas otras imposiciones que son absolutamente normales y que forman parte de este gran otro, que forman parte de esa especie de fuerza que sí, que nos obliga a hacer de una manera y no de otra. Vamos a ver acerca de una otra explicación, un vídeo que habla más o menos de ese otro que nos actúa, que nos dirige y que forma parte del inconsciente estructurado como lenguaje. Vamos a apoyarnos, como siempre, en estos vídeos que nos trae Fabio, un poco para explicar este tema que estamos hablando en el día de hoy. Estoy hecho de palabras. Un nombre estaba destinado para mí, con los recuerdos de mis antepasados entre sus costuras. Aprendí a nombrarme porque los otros me nombraban. Y con cada palabra llegaban infinidad de cosas. Los lugares del mundo, el sitio en el que nací, los objetos, el espacio, los otros, los afectos, los temores. Así supe las partes de mi cuerpo y comprendí dónde termino yo y dónde empiezan los otros. Mis certezas son palabras, como mis dudas y mis inquietudes. Pero hay cosas que no puedo nombrar. Recuerdos que desaparecen. Silencio que guarda lo que no se dice y no logro designar. A veces, esas vivencias sin nombre llegan a mi boca y salen. Convertidas en un lenguaje que intenta iluminarlas. Otras veces regresan y se anidan. Están moviéndose en el silencio. Jacques Lacan. El lenguaje nos habla. El sujeto es hablado por el otro. Jacques Lacan. De una forma, como siempre, gráfica y esos conceptos de los cuales hablabas, ¿no? Sí, exactamente eso. El lenguaje nos habla. O sea, estamos en un entorno sociocultural que muchas cosas nos hablan. Muchas, muchísimas cosas. Vamos, un ejemplo. Me gusta siempre partir de ejemplos. Puede significar algo que me hace feliz, satisfacer a los deseos y expectativas, por ejemplo, de mis padres. Y puede ser algo normal. Y puede ser algo que me genere a mí una felicidad auténtica. Por ejemplo, mis padres tienen la expectativa, tienen el deseo y esperan que yo sea una persona honesta. Y soy una persona honesta. Mis padres están felices con eso. Y a través de la felicidad de ellos, yo me siento feliz. Es el ejemplo de que ni todo es absoluta y estrictamente iniciado por nosotros. Y de ahí quiero hablar, Alejandro, del peligro que es justo atribuir a uno toda la culpa de lo que pasa en la vida, de todo lo que puede pasar, de todo lo que puede pasar. Y el gran generador de estrés y de ansiedad, que todo eso puede conllevar. Es como si, oye, no tengo trabajo, consecuentemente, pues no tengo dinero, pues tengo problemas familiares, tengo problemas sociales, pues no estoy feliz. Y si busco ayuda, esa persona me dice, oye, no pasa nada, pero la culpa es toda tuya. Ya. Sí, lógicamente, como comentas, eso pasa mucho, ¿no? Sí. Cuando somos padres o somos, en este caso, nosotros hijos e hijas, ¿no? El ser feliz es a través de hacer feliz a esa persona, ¿no? Eso genera un estrés muy importante. Que es verdad que puede ser normal, pero claro, llevado a un extremo, lógicamente, no es nada sano. Sí, sí. Y cuando hablamos de la obligación de ser feliz, esa obligación, esta imposición, toda esa organización y la industria de la felicidad, Alejandro, es importante hablar también de cómo estos estímulos están en diversos medios y nos alcanzan de diversas formas, ¿no? Hay un otro video de una psicóloga que lo explica de una manera muy bien humorada, cómo más o menos se pueden identificar indicios de este intento de manipulación acerca de la industria y la obligación de ser feliz. Hablas ahí, bueno, luego vamos a hablar de clase, de nivel de ingresos, de educación, de género, cultura, bueno, de todos estos conceptos, que es lo que nos va a explicar el siguiente video, que como siempre nos ayuda a ilustrar. Vamos allá. Desde luego, la cuestión del placer y la búsqueda de la felicidad ha sido siempre una atracción enorme para los filósofos. De Platón a Nietzsche, de Aristóteles a Mil, de Picuro a Hume. Y hoy en día también parece irresistible para la gran masa de gente que no se dedica profesionalmente a la filosofía. Solo hay que ver los grandes éxitos de ventas que están consiguiendo una panda de autoproclamados chamanes, presuntos profetas y cantamañanas, que conforman lo que ya conocemos como la industria de la felicidad. Y es verdad, se ha quedado una industria, ¿eh? Es que se ha quedado una industria. Algunos dirán que lo único que tratan es de ayudar, pero detrás de todo esto hay una gran industria que está ganando muchos, muchos millones, ¿eh? Muchos millones. Sí, 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 es verdad, es verdad. O sea, es como si tú estuvieras en un mundo en donde, vamos, el nivel de ingresos que tú tienes de dinero, que sea poco, porque la economía de todo un país a lo mejor no está bien, el gobierno de todo un país no está bien, el nivel educativo, o sea, la enseñanza es muy baja, es deficiente, el hecho de que sea hombre o mujer, ah, eso da igual, ¿no? No da igual, existe, existe, hay un montón de diferencias en ser, ser del género masculino, ser del género femenino en el mundo, eso sí, de manera muy indirecta, ajena a la persona, vas a definir el tipo de trato, el tipo de sueldo, etc., etc., la cultura, y es como si todo eso no importara. La culpa es tuya. El exterior no tiene nada que ver con el hecho de que el exterior pueda contribuir para la construcción de tu felicidad, y eso no es verdad. Pues no, es que nuestra realidad al final afecta nuestro día a día, ¿no? Claro, claro. No es lo mismo, como bien dices, nacer en un lado que en el otro, y eso muchas veces yo lo digo, ¿eh? No es lo mismo haber nacido aquí donde nos ha tocado a nosotros vivir, que es un paraíso, al hacerlo a prácticamente 100 kilómetros de distancia. No es lo mismo, por más que haya gente que cree que todo es posible y que, bueno, que podemos. No, no resulta decir, mira, yo no soy feliz, aquí no encuentro a la felicidad, no me siento bien, no resulta decir, mira, la culpa es tuya. Y Alejandro, ese es el punto en que yo quiero criticar, porque es uno de los puntos en los que se genera demasiada y mucha, mucha, mucho sufrimiento. Mucho sufrimiento como estrés, como frustración, como depresión incluso, ¿no? Porque si la culpa no está en el exterior, el exterior es perfecto, ¿no? Y todo el núcleo de problemas soy yo. Y yo no encuentro ninguna manera, no encuentro forma, no me conozco, nada. ¿Qué hago yo? Esta pregunta es muy peligrosa. ¿Qué hago yo? No hay que hacer. Y si no hay que hacer, ¿qué hago? Es muy peligroso, muy peligroso. Entonces, quiero traer otro video, claro, para que igualmente llevamos el tema un poco más llevadero. Te dije que íbamos a hablar de felicidad de una manera un poco oscura, que ejemplifica eso, la necesidad de tomar en consideración nuestro entorno como algo que sí actúa y que participa en la construcción de nuestra felicidad. Y que habla sobre todo de esas, a veces, demasiadas expectativas que tenemos. Así que vamos a ver el siguiente video y continuamos. Aunque parezca una chorrada, tiene mucha razón. El fracaso es parte de nuestra vida y hay que aprender a asumirlo como tal. ¿Qué pasa cuando crees que puedes conseguirlo todo y tienes unas expectativas altísimas? Que luego la hostia es enorme. Y esto te va a provocar más frustración y más infelicidad. La realidad es que todos tenemos nuestras virtudes y nuestros defectos y eso no tiene por qué ser un motivo de infelicidad. Y por eso el pensamiento positivo no funciona a largo plazo, porque te crea unas expectativas poco realistas sobre tu vida y tus capacidades que a la larga solo te van a provocar más frustraciones. A no ser que seas... A no ser que seas, ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. Pero sí, esta es la realidad. Y uno de los grandes retos hoy día es ir detrás de algo que en general falta en el sistema de educación familiar, que es el manejo, enseñar a nuestros hijos, nuestras hijas, el manejo de la tristeza, de la rabia, de la ira y de la frustración. En condiciones normales, se puede ver que la tristeza, la rabia en un niño o una niña se percibe. O sea, es inherente a nuestra condición de seres humanos. Y por qué no enseñar a nuestros niños, nuestras niñas, a abrazar estos sentimientos, no como algo malo. No como algo... Tú no tienes que ser así. Trágate llanto. Olvida de eso. Tú no puedes sentir rabia, tú no puedes sentir tristeza, la vida es alegría, la vida es carnaval, ni siempre. La importancia de la frustración. Yo he leído y he escuchado mucho sobre esto, ¿no? Sí. Sobre todo a los que tenemos la labor de educar a los más pequeños. Y es verdad. Hay una gran parte de la sociedad que cree que los niños nunca se deben de frustrar cuando es totalmente lo contrario. Sí, sí, Alejandro, por qué no en un momento, vamos a decir, de estrés como controlado por los padres, me imagino yo, por ejemplo, en el supermercado. En el supermercado que de repente tu hijo, tu hija quiere las papas fritas, quiere las papas fritas porque aunque tenga hambre, tengo hambre, quiero papas fritas. No se lo dé. Deja que ese niño y esa niña sienta la tristeza, el estrés de no tener lo que quiere en el momento que quiere. Deja. Si vas a llorar, si vas a montar un pollo en el supermercado. Bueno, pues es posible. Pero yo pienso que merece mucho más la pena aprovechar el momento y enseñar a ese niño cómo manejar ese sentimiento de tristeza, de frustración. Que, pues, después que se pasa por la caja, después de que se llega en casa o después que se come lo que hay que comer, sí, que vas a tener la papa frita, que vas a tener. Pero sí, que sienta esa tristeza, que sienta esta rabia y que aprenda ya desde temprano por uno mismo a superar eso. A percibir que, oye, tengo que protestar, pero ni todo en la vida va a ser en el momento que yo quiero. Que tengo que desarrollar esa estructura emocional para aguantar determinados momentos de tristeza, de frustración. Y que, oye, a lo mejor en un futuro o a lo mejor después, con tiempo, con paciencia, puedo arreglarlo, puedo solucionarlo o no. Manejar las emociones, algo tan importante, porque la consecuencia, lo ha dicho la protagonista de este vídeo, es ansiedad, y tú lo nombrabas antes. Es la enfermedad del siglo XXI, que es la depresión. Exactamente, exactamente esa, bueno, psicoanalíticamente diciendo, es la ausencia de un vacío, la ausencia de un deseo. Es un momento en que uno llega tal cual, de tristeza y de incertidumbre, que uno ya no quiere más nada. Es como si tú llegas a una calle y esta calle no tiene salida. ¿Para dónde voy? Ahí me quedo. Y uno de los grandes peligros de la industria de la felicidad es justo, por vía profesional, que un profesional diga, mira, la única salida es tú. No hay otra salida. Solo tú puedes cambiar, solo tú puedes ajustar, solo tú puedes manejar eso, porque es culpa tuya. Ya. Es verdad que tenemos, nosotros tenemos que ser los primeros que cambiemos en una situación de este tipo. Sí. Pero es verdad que las circunstancias también forman parte un poco de ese estado. Sí. Y claro, como bien dices, dejarle al individuo que él simplemente pueda solucionar una fase de este tipo no es fácil, ¿no? No es fácil. Y ahí entran ustedes los profesionales, ¿no? Sí. Que en este sentido, de hecho, es verdad que hay personas que son irrecuperables, precisamente por esas, yo creo, altas expectativas que muchas veces se marcan las personas. Pero hay salida, siempre y cuando aceptemos que, oye, el mundo es como es y a veces ni nosotros podemos cambiarlo. Exacto. Exacto. Me gusta la, hay una, hay una historia, bueno, la historia es como una conversación de una madre y un niño. Y el niño dice, perdón, es un adolescente. Y el adolescente dice, mamá, yo quiero ser jugador de baloncesto. Voy a ser el mejor jugador de baloncesto que hay en este mundo. Voy a entrenar y voy a ser el mejor jugador de baloncesto. Y la mamá dice, eh, Juanito, no, tú tienes 16 años, un metro y cuarenta y ocho, no vas a ser jugador de baloncesto. Búscate otra cosa, pero con un metro y cuarenta y nueve. Te rebajas expectativas, ¿no? Frustrante, pero vamos, quizás esa madre ha salvado la vida de este chaval. Que no quiere decir que no pueda llegar a jugar a baloncesto, pero claro, quizás siendo más realista de sus circunstancias. Sí, 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 con un poquito más de altura, porque es la realidad del deporte, es la realidad. Hay determinadas cosas, determinadas situaciones que son porque son porque hay condiciones que propician que determinadas cosas pasen. Creo que alguna vez te lo he dicho también, no sé si a ti, a otras personas, me gusta también mucho, por ahí hay un, no sé si cómico, también un poco se dedica a dar shows de este tipo, creo que en Argentina, si no recuerdo mal. Y decía también algo muy parecido, que era que, hombre, yo puedo querer ser cantante, pero la voz no me da. Quiero, pero la voz no es la más adecuada, ¿no? Por más que yo cante, me entrene, me forme, seguramente va a ser difícil que llegue a ser cantante, ¿no? Sí, sí, es verdad, es verdad, es verdad. La naturaleza, como yo digo, a veces la naturaleza no hay justicia. Hay personas con voces que pueden ser consideradas bonitas y otras no. Has nacido así y hay que encarar esta realidad de nuestra propia formación como sujeto. Y Alejandro, la terapia justo tiene esa función de traer al sujeto un poco hacia lo real, hacia lo que es y no lo que, no, lo que él gustaría que fuera. Y que, y también aparte de eso, un esfuerzo como que de libertar al sujeto de esta industria de la felicidad, donde él mismo pueda elegir lo que le hace feliz o no. A veces, la mayor felicidad del mundo, lo que hace feliz, lo que le hace irse todos los problemas, recargarse las pilas, sentir que la vida tiene un sentido, sentir que la vida tiene un significado, un entardecer aquí en Arguineguín con la puesta de sol. Sí, sí, sí. Hemos hablado en muchas ocasiones esto, ¿no? Sí, sí. Es que es gratis. Es gratis. No cuesta nada. Es coger un tiempito, sentarse ahí y ser feliz. Eso no es interesante para la industria. No. Es interesante que tú quieras y te mates por un coche, te mates por un viaje, o por una ropa, por una joya, por un móvil, por lo que sea. Eso sí interesa. Y ojo, que no nos malinterpreten tampoco, porque no estamos diciendo que usted no busque el tener o el poder ir a determinados lugares, hacer un buen viaje, si podemos tener una buena vida. No estamos diciendo eso. No, no, no. Estamos hablando de que no por eso tenemos que ser felices. Sí, sí, desde cuando y siempre eso uno pueda percibir que es de manera genuina su felicidad. Sí, sí, sí. Porque también nos damos cuenta de que esos momentos son puntuales. Sí. Fabio, yo que a veces he reflexionado también mucho sobre esto, creo que, o en este caso, la industria, que está todo al final relacionado, le da mucha más importancia a momentos puntuales que al día a día, ¿no? Que es al final en donde tenemos que buscar la felicidad y nuestra realización como personas. Pero no, estamos pendientes del viaje, las vacaciones, el momento que vivimos determinado. O la típica persona que es infeliz de lunes a viernes y el sábado y domingo, ahora sí, llegó, el viernes por la noche, está felicísima. Sábado, domingo, que pasan más rápido que volando, vamos, con visto y no visto. Y el lunes, y a partir del lunes está infeliz otra vez. O sea. La vida es demasiado, demasiado fuerte. Totalmente equivocado. No la has traído en el guión, pero lo vuelvo a sacar porque el tema vuelve a ser relacionado con esto. Hablas de la industria y si en la industria está haciendo mucho precisamente por vendernos esa felicidad constante, son las redes sociales, los influencers. Esos que últimamente se han convertido en modelos a seguir, están haciendo un daño, Fabio, que es sinceramente espectacular. Tremendo, tremendo. Haciendo con que cosas sencillas tengan el poder de perder la característica de generar felicidad. Un abrazo, un beso, una mirada sincera, un almuerzo con amigos. Sabes que uno de repente puede decir, el estado con mi amigo y eso ha hecho, por lo menos este día, un día feliz. Hay que estar en el mejor sitio, hay que estar con los mejores perfumes, con las mejores ropas y hay que sacar fotos y hay que enseñar eso a la gente. Y bueno, estamos hoy día en un mundo muy narcisico y muy egoísta. ¿Sabes cómo lo he calificado yo en alguna ocasión con los compañeros aquí en la radio y en la tele? Estamos en una situación que yo califico de un postureo insufrible. Yo creo que es una situación que ahora mismo se nos escapa de las manos, se nos escapa. Es una especie de dictadura, la dictadura del postureo tiene que hacer eso. Si no, no tienes el reconocimiento de los demás y no tener el reconocimiento de los demás es un generador de mucho sufrimiento. Tenemos un último vídeo, Fabio, que es precisamente una sugerencia de película que nos habla precisamente un poco de todo esto que hemos estado hablando y de la importancia también de frustrarnos, de tristeza y de todo este tipo de cosas. Sí, una película muy bien lograda con un rotero y con una construcción del aparato psíquico muy bien logrado que explica y cuenta una historia bonita y divertida que se puede ver con los niños, con las niñas. Entonces, es una película de Pixar que se llama Intensamente y justo habla y deja a la reflexión la importancia de la tristeza, la importancia de la frustración. He traído un fragmento muy bonito. Pues mira, vamos a terminar con ese vídeo, hacemos una reflexión final y acabamos con Buen Sabor de Boca. Este vídeo que, como comenta Fabio, es muy bonito. Bueno, muchos han visto esta película, es una película Pixar que la protagonista se llamaba Tristeza, ¿no? Es una de las protagonistas, una protagonista. Yo no la he visto, decía que he escuchado algo pero no la he podido ver, pero trataré de verla. Cuenta la historia que simbólicamente se representa el aparato psíquico de una niña y cada emoción tiene un color y es un personaje distinto. Entonces, la tristeza que es azulita, si no me equivoco, la felicidad que es amarilla, la rabia, la vergüenza, el asco y todos se relacionan. Y bueno, el desarrollo de la historia es muy interesante con base en el comportamiento de estos personajes dentro de la cabeza de la niña. Muy, muy buena historia. Bueno, antes ya lo hablabas, la importancia de la terapia en este asunto y donde es importante en situaciones de este tipo, cuando todo no te borda, el acercarse a profesionales, en este caso psicólogos, psicoanalistas y personas que le puedan ayudar a estas personas, ¿no? Tenemos ahí ejemplos, ejemplos y números, ejemplos de personas que sí, que tienen dinero, que sí, pueden conseguir lo que quieran, pueden comprar quien y lo que quiera y aún así se sienten infelices. Falta algo, falta significado, o sea, terapia, terapia. Redescubrir lo que de verdad hace a uno feliz. Volver a poder conectar con uno mismo y decir, oye, esto de verdad significa felicidad. Pues que sea un coche nuevo, que sea un viaje o que sea una puesta de sol en Arguineguín, que eso sea genuino, que eso haga parte de la esencia de uno y no la imposición de toda una industria que quiere sacar tu dinero. Así es. Fabio, nada, como siempre un placer, es un tema interesante, seguramente que a muchos hoy les ha gustado este tema porque está en el día a día y en numerosas ocasiones, cada vez que podemos, yo por lo menos me encargo de sacarlo esta dictadura de la felicidad en la que hoy estamos instalados. Fabio, muchísimas gracias. Te seguimos, por cierto, como siempre en la terapia online, ¿no? Sí, sí, laterapiaonline.es, todas las informaciones ahí y agradezco una vez más la oportunidad, el espacio, la charla y es toda una alegría venir aquí. Un saludo, Fabio. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Nosotros continuamos aquí en nuestro programa Semana.